Yo me pregunto por qué me tengo que conformar con lo que tú quieras darme Si hasta la hora de amarte tengo que preguntar si necesitas amarme Ya estoy cansado mi amor de que hagas lo que tú quieras sin hablarlo conmigo Ya estoy cansado mi amor de que te burles de mí como si yo fuera un niño Pero me gusta tu ego porque soy siempre el vencido Porque después de sufrir luego me toca reír cuando me amas y olvido ¿Por qué me tengo que dejar subestionar de mí? ¿Por qué me tengo que dejar llevar por lo que dices tú? Si eres una mujer igual que cualquier otra, tienes dos ojos, un cuerpo, una boca Y haces todo lo que hago yo ¿Por qué me tengo que dejar subestionar de ti? ¿Por qué me tengo que dejar llevar por lo que dices tú? Si eres una mujer igual que cualquier otra, tienes dos ojos, un cuerpo, una boca Y haces todo lo que hago yo ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Pero me gusta tu ego porque soy siempre el vencido Porque después de sufrir luego me toca reír cuando me amas y olvido ¿Por qué me tengo que dejar subestionar de ti? ¿Por qué me tengo que dejar llevar por lo que dices tú? Si eres una mujer igual que cualquier otra, tienes dos ojos, un cuerpo, una boca Y haces todo lo que hago yo ¿Por qué me tengo que dejar llevar por lo que dices tú? Si eres una mujer igual que cualquier otra, tienes dos ojos, un cuerpo, una boca Y haces todo lo que hago yo ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué me tengo que dejar llevar de ti, de ti? ¿Por qué te quiero? Si tú te burlas de mis sentimientos ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Me olvido todo cuando tú me llamas ¿Por qué te quiero? Haces de mí lo que quieres, soy como un juguete de tu conexión ¿Por qué me tengo que dejar llevar de ti, de ti? ¿Por qué te quiero? Si hasta la hora de amarte pregunto si quieres hacerme sentir ¿Por qué me tengo que dejar llevar de ti, de ti? ¿Por qué te quiero? Yo me pregunto por qué yo te quiero sabiendo que me haces sufrir ¿Por qué te quiero? Me olvido todo cuando tú me llamas ¿Por qué te quiero? Y a fin de cuentas comprendo que es bueno sentir mucho amor Pero adiós